Aparte, este asesino dice quién le dio la orden y por qué se la dio. Y narra que se la dieron porque la señora Marisela valientemente había estado buscando al asesino de su hija en Zacatecas, que es un lugar dominado por los Zetas. Los Zetas, protegiendo al asesino de Rubí, pidieron a la línea que asesinara a Marisela. Y el encargado, porque estaba considerado el mejor sicario de los Aztecas y era jefe de los Aztecas en Chihuahua, era el huíquer. Y él narra paso a paso, públicamente, cómo realizó estos eventos y está dispuesto a carearse con el hermano de Marisela. Entonces, reitero, es lamentable, pero bueno, si así lo busca Lucha Castro y el hijo de Marisela que no participó en este evento, que se sumen a la defensa de estos presuntos asesinos, pues ahí está el proceso abierto.